La greguería, creación singular del genio de Gómez de la Serna, al que le gustaba definirlas como el cruce entre la metáfora y el humor, con el elemento nuclear de esta inovidable muestra que plantea además toda una inversión en el universo ramoniano, acompañándose para la ocasión de retratos, fotos. La exposición de greguería no podemos entenderla solo como la visión de sus dibujos. Si vemos los dibujos, solo no entenderíamos el sentido de cada uno de ellos. Por eso es necesario y por eso la exposición se plantea con los textos. Es más cansado para el visitante, pero creo que es el complemento para que se entienda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!